Muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy a esta conversación sobre el potencial de la diversificación de cultivos con pequeños productores de café. Como dice Katia, mi nombre es Marcela Pino y soy la directora y cofundadora de Food for Farmers. Food for Farmers es una organización sin fines de lucro que empezó en el 2011 y trabajamos en cuatro países en Latinoamérica con cinco organizaciones de pequeños productores. Nuestra misión es el cultivar un futuro alimentariamente seguro para las familias productoras de café. Esto porque las familias cafetaleras muchas veces sufren un fenómeno que se llama hambre crónica estacional. Este fenómeno es lo que nosotros llamamos en Latinoamérica los meses de las vacas flacas, los mesos flacos, el tiempo frío y es este tiempo de la post cosecha donde ya el dinero, en este caso del café, pero puede ser de cualquier cultivo, empieza a acabarse y las familias tienen que recurrir a estrategias para poder sobrellevar esta crisis que sucede año con año. Las estrategias que usan muy a menudo, porque es el único lugar donde hay flexibilidad, es en comprar menos alimentos, en comer menos porciones o porciones más pequeñas, o también puede ser que pidan prestado o vendan equipo, etcétera, semilla, etcétera. Este fenómeno de la hambre crónica estacional causa problemas de crecimiento muy serios que también pueden tener consecuencias a largo plazo a nivel cognitivo y físico. Es un problema que sucede en todo el mundo y que tiene consecuencias serias para la economía rural. Nuestro sueño es que las comunidades cafetaleras cultivan o tienen acceso a alimentos nutritivos. Este sueño enmarca las dos estrategias con las que Food for Farmers trabaja con pequeños productores. Por una parte, el aumento de la producción de cultivos para el consumo de la familia, para el autoconsumo, y por otra parte, la creación de fuentes alternativas al café, fuentes de ingresos alternativas al café. Bueno, yo aquí tengo enfrente mucha gente que está mucho más familiarizada con los obstáculos para producir y comercializar el café que yo, que no tengo café, ¿verdad? Entonces, me voy a disculpar porque voy a ir sobre algunos de estos obstáculos que ustedes tienen para poder producir este café y comercializarlo exitosamente. Si ustedes son grandes productores de café o medianos productores de café, enfrentan retos que tienen que ver con los efectos negativos de cambio climático, que año con año inserta incertidumbre en esta actividad, la volatilidad de los precios del café, el alto costo de producción, etcétera. Pero si son pequeños productores de café, enfrentan estos obstáculos y otra serie de obstáculos más, que yo los llamo contextuales, que no tienen que ver con la actividad productiva, sino tienen que ver con dónde viven ustedes, dónde está su finca, y cuáles son los servicios a los que tienen acceso. Entonces, los pequeños productores tienden a vivir en zonas muy aisladas, donde no hay servicios de transporte. Yo he visto mucha gente sacar su café en bus público, en camión rentado, en burro, o en una combinación de los tres. Los accesos a servicios de salud, a servicios de educación, y sobre todo esto, el aumento histórico que han tenido los alimentos desde la pandemia. Los alimentos nunca bajan de precio, ya han estado subiendo de precio desde hace más de 25 años, casi 30 años. Pero con la pandemia se dispararon como si fueran a la luna. Y esto ha tenido un efecto muy negativo en las comunidades cafetaleras. No tengo estudios sobre los efectos que han pasado desde la pandemia, pero sí estudios de antes, donde estaban un poquito mejor los precios. Y en estos estudios, en México y Nicaragua, dicen que 67% de los hogares sufren o reportan sufrir un periodo de un promedio de 2.3, 2.5, 6 de meses de inseguridad alimentaria, donde les cuesta acceder a los alimentos que son preferibles y que son culturalmente adecuados. Yo veo varias personas asintiendo porque no es un secreto, ¿verdad? Ok, entonces, estamos establecidos, está establecido esto, los pequeños productores están en problemas y ¿por qué estamos hablando aquí de estos pequeños productores? Resulta que el 95% de las fincas de café en el mundo tienen menos de 5 hectáreas de terreno y 84% de esas fincas tienen 2 hectáreas de terreno o menos. Sin embargo, el 60% del café producido en todo el mundo viene de estas fincas de pequeños productores. Aquí mi punto es que los pequeños productores son esenciales para la salud de la industria del café, esenciales. También son esenciales para la salud de nuestras zonas rurales que se están quedando abandonadas y empobrecidas no solamente económicamente, sino también culturalmente. Entonces, este es el punto. El punto es que tenemos que hablar de esto, de los pequeños productores porque son esenciales para la salud de la industria del café y de nuestras zonas rurales. Ahora, si ese es el problema, ¿por qué no los ayudamos a mejorar la calidad? Bueno, ya acabamos de tener una presentación sobre los mitos de la calidad, ¿verdad? del café. También los podemos ayudar a tener más volumen, pero año con año hemos visto regularmente que las personas que tienen menos de cinco hectáreas de café es muy difícil que cubran sus costos de producción. Sin embargo, lo positivo es que estos productores tienen tierra y este es el tesoro, este es el tesoro que tienen, porque si diversifican esa tierra, si la potencializan, pueden beneficiarse no sólo económicamente, sino nutricionalmente y ambientalmente. A través del mundo se han hecho varios estudios con pequeños productores de café y los efectos de la diversificación, no solamente con café, perdón, con muchos otros cultivos y enfatizan dos beneficios. El primero es que las familias que diversifican adecuadamente pueden estabilizar su ingreso económico durante la poscosecha. El segundo es que estas familias tienen más resiliencia para sobrellevar los chocos naturales, o sea, que después de un huracán, terremotos, todos estos chocos naturales, estas familias tienen más posibilidades de recuperarse. Claro, yo hablo de una diversificación adecuada, ¿por qué? Porque la diversificación puede ser negativa. Cuando una familia está en crisis, año con año, a veces hay una una reacción y se toma el riesgo de hacer una actividad en la que no hicieron planeación, no tienen los conocimientos y más bien puede drenar los recursos de esa familia y ponerlos en una situación todavía peor. Entonces, desde nuestra experiencia hemos visto que hay componentes muy importantes para la diversificación. Uno es la planeación, el otro es el adueñamiento. Bueno, con la planeación sí me gustaría mencionar una cosa y es que cuando nosotros empezamos con una comunidad hacemos un diagnóstico participativo para ver no sólo las causas de la inseguridad alimentaria sino también cuáles son las soluciones potenciales que tienen que ver con no solamente los recursos que existen en esa región sino también cuáles son los deseos de la familia, cuáles son sus metas, etcétera. Antes vimos la importancia de los planes de negocio con la amiga Giselle que yo creo que son importantísimos. Esto ayuda al adueñamiento. La razón por la que nosotros colaboramos con organizaciones de pequeños productores es porque nosotros queremos que lo que se aprende se quede localmente y esto sólo se puede hacer cuando trabajamos con una organización que no se va a ir o con una agencia que no se va a ir sino que se va a quedar donde está, ¿verdad? Tiene y tiene también el contexto, conocimiento del contexto. Este es el comienzo de ese adueñamiento. El tercer punto es la capacitación. Es importantísimo. No solamente dos, tres talleres de seguridad y soberanía y federal o un tallercito de lombrices sino una estrategia de capacitación para que las familias entiendan cómo implementar ese proyecto. Y finalmente el seguimiento técnico y monitoreo. O sea que yo estoy hablando de tiempo. Es tiempo y paciencia cuando se trabaja con una comunidad para diversificar. No es una cuestión rápida, es una cuestión que tiene que tener mucho cuidado porque también puede ser muy peligrosa. Desde nuestra experiencia... Ok, vamos a saltarnos entonces. Yo ahora quiero darles tres ejemplos de diversificación que tienen un alcance diferente cada uno. Aquí quiero presentarles a don José Jair Vivas de Colombia a doña María de la Cruz Toma de Guatemala. Estos dos productores son similares porque desde el principio nos dijeron nosotros no tenemos interés en hacer dinero con esta actividad. Lo que queremos es darle a nuestras familias una comida sana. Entonces, don José Jair el año pasado cuando nos mandó su historia nos dice que ya está cultivando tres kilos de alimentos a la semana. está ahorrando 50 dólares al mes más o menos por supuesto en pesos colombianos y está muy contento porque dice que su familia tiene una dieta mucho más diversificada que cuando empezó con el proyecto. Eso es similar a doña María de la Cruz Toma ella aparte de que está produciendo sus propios alimentos para su familia de cinco también nos dice que las capacitaciones que ha tomado le está ayudando a mejorar sus prácticas en la parcela de café. Esto lo vemos todo el tiempo porque no solamente es aplicar las buenas prácticas del huerto familiar de la finca a la café sino también es la apertura a aprender cosas nuevas. El siguiente digamos nivel de diversificación es para para ingresos y esto es para ingresos sin embargo cuando uno produce algo también lo consume entonces esto también ayuda a la seguridad alimentaria de las familias. Aquí tenemos a don Mariano Alvarado de Guatemala él empezó con apicultura hace cuatro años y también tiene él y su familia tiene un huerto familiar el año pasado don Mariano Alvarado vendió su miel por 625 dólares y nos dice que con ese ingreso él cubrió los costos educativos de sus tres hijos compró semilla de papa y también compró los materiales para el siguiente ciclo de apicultura. Doña Juliana Vázquez ella yo a ella la conozco hace mucho tiempo pero ella se unió a un programa que les voy a presentar después que es el programa del Mercadito Nutri Hogar en Nicaragua ella el año pasado bueno tiene un huerto familiar pero este huerto es a escala porque es para suplir este huerto este mercado orgánico en Nicaragua que ahora les voy a contar pero el año pasado doña Juliana vendió alimentos por 2 mil dólares lo interesante es que ella lo que hizo fue comprar una manzana de terreno y con estos 2 mil dólares está haciendo pagos mensuales para cubrir esos gastos el siguiente digo yo categoría o tal vez nivel de diversificación ya es un nivel de diversificación que afecta a la organización o a la comunidad que lo está organizando nosotros empezamos con esta cooperativa que se llama Sopexca en Nicaragua hace 10 años más o menos empezamos con fondos revolventes de granos básicos y con huertos familiares y en cierto momento la cooperativa nos dijo nosotros queremos abrir el primer mercado orgánico en la ciudad de Ginoteca ellos tienen la ventaja de que están cerca del mercado central entonces para ellos es fácil digamos atraer a la clientela el año pasado ellos empezaron en el 2019 este mercadito mercadito nutrihogar se llama abre 3 días a la semana el año pasado vendieron más de 9 mil dólares y son las señoras que participan son 40 aparte de este mercadito las señoras tienen el surplus de su huerto que también venden comunitariamente que estamos empezando a colectar esos datos no los conozco todavía pero es una y además tengo que decir que la otra consecuencia más allá de la economía es el orgullo el empoderamiento que vemos de parte de las mujeres lo orgullosas que se sienten de tener esta actividad y finalmente la cooperativa Come Café en Colombia que está organizando junto con la gobernación del Cauca está organizando lo que ellos llaman una feria de alimentos pero lo que hacen es bueno nosotros tenemos un grupo de 80 productores que están diversificando para el mercado que incluye gallinas ponedoras pollos peces cerdos alimentos verduras y granos básicos entonces ellos recogen todo ese producto y lo venden a instituciones en la ciudad de Piendamó y también hacen bolsitos así para venderlos individualmente ellos esperan Come Café la cooperativa Come Café espera que que esta sea otra entrada de dinero para la cooperativa más allá del café porque como cooperativa tienen problemas para cubrir sus costos de producción ya se me va a cara el tiempo entonces nada más quiero mencionar el mensaje final en tres partes el primero es que los pequeños productores están en crisis y han estado en crisis ya por muchos años y que es esencial para la industria del café y para nuestros países el ayudarlos a recuperar su nivel de vida decente razonable lo segundo es que cuando uno diversifica no necesariamente tiene que competir con el café por el contrario la diversificación puede traer beneficios ambientales económicos y nutricionales a las familias y al café y finalmente que si van a diversificar es muy importante que la diversificación sea bien planeada que tengan los componentes de capacitación integrados y que haya un seguimiento y un monitoreo para entender si la actividad está funcionando o hay que hablar sobre las lecciones aprendidas bueno muchas gracias y espero que tengan una buena noche gracias